¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo estoy feliz de tenerte por acá de vuelta. Y bueno, ahora lo que vamos a hacerte es un tratamiento en tu carita, en tu cutis para mejorarlo, tenerlo más lindo, más brilloso, más humectado. Y bueno, vamos a comenzar. Y voy a comenzar poniéndote un exfoliante en tu carita. Es como gel que tiene bolitas nada más, como piedritas que nos ayudan a exfoliar tu cara, ¿ok? Entonces lo voy a aplicar en tu cara para quitar las células muertas. Y en un minutito más o menos tengo, hagamos, para que no te vayas a irritar y nada de eso, ¿ok? Muy bien. Lo siento, ¿ok? Puedes cerrar tus ojitos si quieres, igual ahí no lo voy a aplicar, pero de todos modos, ¿vale? Sobre todo en la parte de la nariz. Muy bien, vamos a dejar que te actúe por un minutito y vamos a enjuagarte, ¿ok? Entonces, espérame un poquito. Ok, ya pasó el minutito, de hecho nos pasamos un poquito, pero ahora vamos a pasar a enjuagarte tu carita con agua tibia y volvemos para acá, ¿vale? Vamos. Ok, voy a abrir el agua y esto lo voy a hacer con una toallita, ¿ok? Para no lastimarte y tampoco me intenté tan agresivamente al agua. Sí, está bien, está muy caliente. Está bien, ok, perfecto. Ahora te voy a pasar un algodoncito para acercarte y nos regresamos a un razonable comida, ¿ok? Ok, ahora lo que quiero hacer es ponerte una mascarilla, pero no sé si depilarte primero tus cejitas o poner la mascarilla. Yo creo que al final voy a hacer el depilado de cejas porque no quiero que te irrites y después te pongas la mascarilla y te irrites al doble. Entonces, lo voy a hacer así, primero te voy a poner, bueno, un tónico para tu carita, para hidratarla y todas esas cosas y abrir un poquito tus poros para después pasar a aplicar la mascarilla. Y ya al final voy a hacer esas cosas de depilado y todo eso, lo que pueda derretar tu piel y ya al final te pongo la mascarilla, ¿vale? Ok, entonces voy a empezar a aplicarte esta agulita, más que un tónico, sé, es un agua de rosas. La verdad sí huele a rosas, también lo puedes ver que es de rosas. Y te lo voy a poner en tu carita para empezar a abrir tus poros y después pasar a aplicar la mascarilla, ¿ok? Muy bien, ya sabes, puedes cerrar tus ojitos, tú puedes cerrar tus ojos, relájate, que para eso es este momento para ti. Para eso es bueno, ¿vale? Entonces, cierra tus ojitos. Y huele súper rico. Y ahora te voy a poner otra más, nada más para estar clara, sé que si se abrieron tus poros y te cayó toda la cara, ¿vale? Entonces vuelve a cerrar tus ojitos una vez más. Muchas gracias. Y ahora que con eso es suficiente, bueno. Ahora solo hay que esperarnos unos 10 segunditos, nada más, en lo que voy preparando la mascarilla. Y entonces voy a hacer una virtualia. Bueno, esta mascarilla no va a ser casera, no la voy a tener que hacer yo. En esta ocasión te voy a poner una que nos llegó recién. Es una de oro. La verdad es que está saliendo buenísima. Yo la utilizo y la verdad me gusta muchísimo. Es dorada, tal cual. Y es para manquilar tu piel también y para hidratarla y todas esas cosas. Y entonces te voy a mostrar como dice lo que esperamos tantito más. Para que tus pies se abran y todo eso. Muy bien. Y así te vas a sorprender quizás. Esta maíz huele súper rico. La forma en la que viene, que es un poquito como babosita. Pero bueno, esta palita es para aplicarla. Aquí la puedes ver. Es para aplicarla, pero yo te la voy a aplicar en este caso. Y con brocha. Con la brocha porque se me hace más fácil. Y con esto me llego a ensuciar y llego a ser un tesoro. Y con esto me llego a ensuciar para que te cuente. Y bueno, la voy a abrir. Y bueno, aquí es un poquito babosa. Te voy a mostrar con la palita para no. ¿Ves? Es dorada. Y como te digo, es muy, muy, muy... Como pegajosa. Y bueno. Voy a buscar, a traer las brochas con las que te voy a aplicar esto con la brocha. Y ya regreso, ¿vale? Ok, ya traje las brochas. Ya traje en realidad muchas, pero la que quería solo la encontré así. Y la que quería la encontré de hecho aquí. Entonces, fui a empanar a buscarla. Y la voy a aplicar con esta, que es un poquito dura. Para poder aplicarla de forma correcta y todo a tu carita. Ay, me la ando tirando. Y bueno, voy a comenzar a ponerla. Como te digo, tú cierra los ojos. Igual cerca de los ojos no te voy a poner. Porque no quiero lastimarte ni nada. Y estoy hablando. Entonces, voy a comenzar a ponerte... Si sientes que te arde o algo así, me puedes decir con toda confianza. Porque si no, tendríamos que retirarla. Porque puede que seas alérgica a algún producto que traiga esto. Algo material, no sé. Entonces, si llegas a sentir algo así, como que te arde, te pica, te da comisón. Mucha comisón. O sea, es normal que te dé un poquito de comisón. Pero si sientes que es insoportable. Me lo puedes decir y ya, para que te la quite y te ponga otra que no sea tan agresiva con tu piel, ¿vale? Ok. Voy a continuar. Que en realidad tienes una piel muy bonita, entonces. Y además la exfoliada que te dimos hace rato nos ayudó mucho, entonces necesitas mucho de esta mascarilla. Listo, me parece que... Entonces dime, en el momento en que te la estuve poniendo, notaste algo raro que te pico tardío en tal parte, no sentiste en ningún lado. Ok, no, lo que veo es que está actuando bien con tu piel. Porque hay muchas personas que se las pongo y al minuto empieza a como a ver si arroja su piel, pero la tuya se ve bien. Entonces, bueno, vamos a dejarla actuar por un ratito. Unos que te gusta, 20 minutos, que es casi lo máximo para dejar una mascarilla actuando. Y bueno, ahora quiero adelgarte un poquito de esas uñas. Lo que veo es que las traves cortadas, pero no las tres pintadas, entonces te voy a, si tú me lo permites, claro, pintar tus uñitas, no sé, con algún color, o quieres que sea por brillo, no sé, tú dime. ¿Te gusta de qué va a color? Ok, bueno, te voy a mostrar algunos de los esmaltes que tengo aquí. Y bueno, te los voy a ir enseñando, ya tú me dices cuál te gusta, y yo con gusto te los pongo, ¿vale? Ok, entonces déjame ir por ellas y vuelvo. Dale, mira, ya volví. La verdad es que no encontré todos los esmaltes que tengo, o pintado uñas, no sé cómo les llame esto, pero bueno. No encontré todos los colores, porque como estuve haciendo como cambios aquí en mi estética y todo eso, en mi salón, en mi spa, guardé algunos, algunos de los en mi casa, entonces, bueno, te voy a mostrar los que tengo. Si alguno te gusta hacer un pombo en Karen sin ningún costo extra, y bueno, si no te gusta ninguno, no lo puedes decir, es el único que te pongo que es un tratamiento o algo así. Entonces, bueno, te los voy a ir mostrando. Aquí los traigo. Los voy a ir mostrando aquí. Y te los voy a ir mostrando yo para que no te me levantes tanto de tu carita, para que no te estés molestando y eso, que no se mueva la mascarilla. Entonces, te los voy a ir mostrando como dos días, más o menos, pero bueno. Te los voy a ir enseñando. El primero que tengo es este, es como lila. La verdad es que se ve súper lindo en cualquier tono de piel. También tengo este, que es como rojo, es muy diferente al pasado, muy diferente. Y porque este es como más fuerte, entonces, este es como más rojo. No sé, si te gusta, te los voy a mostrar tú ya. Al final me dices tu decisión, ¿vale? También tengo este, que es como entre rosa y blanco. Es un rosa, súper clarito. Y, bueno. También tengo este, que es como entre lila y rosa. Me parece que es color lavanda, no sé. No estoy muy segura, pero bueno, te lo enseño. ¿Y este te gusta? Ok, bueno, te sigo mostrando los demás. ¿Y ahora? Yo lo sigo mostrando, ¿ok? Pero este es un, quizás, ¿ok? Tengo este otro, que es rojo. Entre rosa y rosa, fuchsia. Este es mate. Sé que el mate no es así brillosito como este, sino que es mate. Y la verdad también se ve muy lindo. Ya casi acabamos. También, como eres muy jovencita y eso, puede ser que quizás el negro, que es básico en las uñas de la chica, pues sea el que quieras, dice, negro. También tengo blanco. También tengo este blanco, totalmente blanco. Y este que es como gris, me parece. Este, la verdad, también se ve súper chulo en las uñas. Es como un color no tan común. En las uñas es diferente. Y ya por último tengo estos dos, que son nuevos, que son como holográficos. Yo los tengo en las uñas. Mira, ya los puse. No sé si los puedes ver. Bueno, los puse encima de un color rosita. Son como tornasol. No sé si te gusta. Si quieres mezclarlo, si quieres este solito, tú dime. Te lo puedo aplicar. Solo este. O el primero que te gustó, combinado con este. O este. Son diferentes. Estos dos. Ok, bueno. Voy a guardar los demás esmaltes y ya te los empiezo a aplicar, ¿vale? Ok, mira. Antes de aplicarte el esmalte en las uñas, voy a hidratártelas un poquito para que sea más fácil para mí. Y tu cutícula también nos ayuda. Y todo, tengo esta crema de forma de paleta. Pero es una fresa. También la vi en forma de fresa. Pero yo la compré así porque la de fresa es la pequeñita. Entonces no iba a rendir. Y yo preferí comprar esta. Y la verdad, sin abrirla, te huele mucho a fresa. Y bueno, te la voy a aplicar en tus manos. Ok. Me aprestas tus manitas, gracias. No me quede jole. Sí, me le digo, ¿te gustan? ¿Te gustan las fresas? Sí. A mí casi no me gusta el olor. Pero nunca las he comido así. Sí, no, no. No son de mi agrado. Ok. Bueno. Voy a empezar a aplicarte el primer esmalte que va a ser este. La verdad es que secan súper, súper, súper rápido. Entonces pues va a ser muy fácil. Voy a aplicarte dos capas de esta. Y dos capas de esta. Y eso es duro. Con eso te va a durar unos 20 días más o menos el esmalte. Me prestas tu manita otra vez, gracias. Ok. Con que la pongas en la mesa está bien. Ok. Perdón a mis fachas el día de hoy. Pero ya sabes que con las prisas que te digo que estoy renovando el salón, pues no me da tiempo ni de reglarme todo. Entonces pues bueno, ya sabes, ya sabes, mi cabellito, eso, pero bueno, a la próxima vez que vengas te recibo una mejor presentación. Ok. Me prestas tu otra manita, por favor. Y le cubro la mascarilla antes que te quema o algo así. No. Ok. Ok, entonces vamos bien, no eres alérgica ni nada. Muy bien. Vamos a esperar a que se seque. Y me voy a pagar a quitarte la mascarilla. Para... Ah, y te dejé dos capas, te voy a aplicar una porque es muy grueso, entonces no quiero que se llegue a tornar como se seque. Te voy a aplicar una de esa y una de la otra. Bueno, la mascarilla no necesita ser lavada. Lo único que tenemos que hacer es arrancarla. Se seca. No sé si has visto la mascarilla negra, que es el terror de mucha gente en internet. Bueno, así es esta mascarilla. Bueno, así es esta mascarilla. Únicamente se arranca y eso es todo. Vale. No te va a doler porque no eres muy... No tienes muchos vejitos, entonces... Bueno, te lo voy a quitar así. Y, ah, después te voy a poner este sellador. Este es para sellar tus poros, para cerrarlos. Y bueno, voy a comenzar a quitártelo, ¿vale? Salió muy fácil. Ok, ahora voy a poner tu nariz. Ok, tu cara se ve mucho más limpia. Me gusta como que no tu cara. Ok. Bueno, bueno, tu piel. Bueno, bueno. Ahora voy a empezar a aplicarte esto. Este, como ya te dije, es para cerrar tus poros, ¿vale? Entonces vamos a dejar que tu piel lo absorba. Te lo voy a quitar con... Con una toallita ni nada así. ¿Vale? Entonces, cierro tus ojitos. Listo. Bueno, voy a acomodar un poquito aquí. En lo que tú las cansas tantito con el este, para que te absorbe toda tu piel, tu rostro. Y ya regreso, ¿vale? Ya, baby. ¿Cómo vamos? Bien, ok. Y ya voy a pasar a aplicarte este por último. Yo para dejar tus manitas en paz. Me paso con tus cejas después. Y al final con una cremita que te voy a aplicar. Y eso sería todo. ¿Vale? Este la verdad es que me gusta mucho, ¿eh? Es olorativo. Entonces, está perfecto para cualquier ocasión. Tú lo puedes poner, sí. Sino una base. O con base. O como tú quieras. Y la verdad es que se ve divino. Tienes las manos muy bonitas que eso es súper difícil de tener porque a veces hay personas como yo que hacemos algunos trabajitos pesados. O incluso en el gimnasio se nos llegan a dañar por las piezas. Tenemos a secaritos y eso. Y entonces las tienes muy bonitas. Pásame ti. ¿Vale? Ok. Un rato, toma el agua, por favor. Listo. Te voy a obsequiar uno de estos para que lo uses en tu casa si quieres. Y ya. Después me cuentas qué tal. Si te gustó o no, ¿vale? Ok. Ahora voy a pasar a aplicarte. Quiero aplicarte primero la crema, pero no. Voy a depilar que la tienes primero y voy a comprar una crema normal. La misma cremita que utilizamos hace unos 5 minutos. 10 minutos. Ok. Bueno, te la voy a aplicar en tus cejas aquí. En tus bellas cejitas. Para que no te veas las imágenes, ¿vale? Bien. Ahora te la otra. Bueno, yo no suelo depilar que las cejas con pinzas, sino hacerlo con una navajita. Porque siento que le da una forma más fina. Entonces, dime si te parece, si no. También tú la quitas con un poco de perfecto. Muy bien, entonces voy a pasar a... En realidad tienes la forma bonita, solo que tienes unos poquitos de pelitos ali. No son muchos, pero... No son muchos, pero... No son muchos, pero... No son muchos, pero... Y en la uniceja, en realidad, ese es mi super problema. Esta parte de mis cejas es donde se me juntan más los pelitos. Y me quiero morir, te juro cuando... Cuando me sale mi corazón súper rápido. Y se dejan de apriar calor. ¿Tú tienes el mismo problema? ¿O no? Suerte. Bien. 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 Muy bien. Voy a quítantelo con esta tuita. El exceso de crema. Muy bien. Bueno, como te digo, ahora te voy a aplicar esta última crevita. Que es para hidratar nuestra piel. Te hidratan, no te la hace grasosa. Porque eso es un miedo que tienen muchas personas. Que hagan la piel grasosa. Pero esta te la hidratan nada más. Esta deja una piel suñecita. Y bueno. Te la voy a aplicar. Y te la voy a dar. Como se que también para que te la apliques mañana a la noche. Que sea como tratamiento que termine. Pues mañana. Pues mañana. Toma, es bueno. Es así. Es así. Es así. Es muy poquito. Yo te voy a aplicar unas poquitas, coquitas. No, no sé, ahorita. Te paso la cara. Para que ahorita la cuentes, ¿vale? Y mira, es así. Es mini. Es súper chiquita. Pero bueno, es como una muestra. Sí, es un tratamiento. Pero es más una muestra. Entonces, si a ti te gusta, me lo puedes pedir. Y yo con gusto te traigo. Y ya. Venga. Vale. Te voy a aplicar primero así. En esta parte de tus ojos. Para hidratarlos. Y prevenir las arrugas. Ok, si escuchaste, eso fue mi estómago. Que está pidiendo comida. Pero primero estás tú. Entonces, te voy a terminar. Listo. Bueno. Ahora voy a aplicarte lo que resta de tu carita. Y todavía te sobra. No te preocupes. Te lo puedes aplicar hasta que se termine. No, te digo que hasta mañana. Si te lo puedes aplicar diario. Todas las noches. Y así. No te empujas. Te vas a dormir. Y eso es todo. Entonces, es muy fácil de aplicar con esta cremita. Bueno. 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 Por mi parte. Sería todo. Por el día de hoy. Espero que te hayas relajado. Te hayas sentido un poquito mejor. Te hayas atraído conmigo. Y bueno. La verdad es que tu cara y tus uñas quedaron divinas. Espero que vengas un poquito más seguido. Para arreglarte, hacerte unas cositas. Para que buscas más. Alina. Y bueno. Y eso es todo. Y ya sabes que allá. Al salir pagas. Entonces no te preocupes. Aquí no tienes que pagar nada. La crema es gratis. Y el esmalte ya sabes que no te lo cobré. Entonces bueno. Entonces tú lo tenías por una mascarilla. Una depilación y esas cosas. Y yo sé. Pero bueno. Quizá agregarle como unos detallitos. Para que fuera especial. Otra vez mi estómago. Lo siento. Y bueno. Eso es todo. Nos vemos. Y espero que pronto. Vale. Y quédate. Bye. Bye.